Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal de Sojeto y os traigo unas partidas jugando con la TAC-V en semi-automático y la Lashman Shopee MP5. Actualmente la TAC-V es una de las mejores armas para distancias lejanas y en el modo semi-automático mejoran sus daños, así que tenéis que probarla. He estado probando varias clases, pero bueno, os enseño algunas. 50 proyectiles, F-Tag Reaper 56 con estabilización y estabilidad, Tempush H50 para retroceso vertical, ajuste de estabilización y control de retroceso, la mira a cuestión de gustos, yo pongo aolo térmica, velocidad y cerrar y le he puesto control de retroceso, para que sea más fácil de controlar de retroceso, ajuste de estabilidad y estabilidad. Se nota que no tiene nada de velocidad de bala, así que si queréis más velocidad de bala, le quitáis la trasera y le ponéis munición de alta velocidad. Ajuste, estabilidad de retroceso y suavidad de retroceso. Si el retroceso de la arma no es problema para vosotros, quitáis la bocacha y le pones un silenciador, cualquiera de las dos, Polar Fire o Talon. Las dos nos proporcionan la misma velocidad de bala, pero el Polar no te ayuda con el retroceso y el Talon sí, así que cualquiera de los dos, ajuste, cualquiera de los dos es el mismo, suavidad de retroceso y estabilidad al apuntar y móvil. Así que probadla en el modo semo automático y me decís, mata muy rápido. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao. Hay otro más, parece ser, arriba. Al menos escucho los pasos. Hay otro más, ¿eh? ¿Duales? Cierto. Mira, de la izquierda. Reventada. ¿Que hay gente? Arriba del todo. Debe ser. Está arriba del todo. Se ha salido a la izquierda y se ha tirado. Voy a tirar el agua. Tiramos el WAP. Creo que he marcado uno por un momento en el agua. ¿No respiras tú o qué? Ponemos uno aquí abajo. Está subiendo. Vamos a subir nosotros al delante. ¿Compramos otro WAP? Está por aquí, ¿no? Me ha visto, me ha visto, creo. Me vale muerto, me vieron para atrás. Me ha bajado confirmado, perfecto. Eléctrico. No sé dónde está ese pavo. ¿Me está subiendo por las escaleras? Sí. Vale. Alguien me ha subido para atrás. No, me mata. Me he perdido de vista por un momento. Tiro WAP. Se lo bogea. Hay varios en mi caja. Muerto. Ah, me ha visto alguien por la izquierda. Me ha caído un GURLAG por la parte de la izquierda. Vale. Tiene su caja ahí. Vale. 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 El coche es por mi derecha. No he mirado por la derecha otra vez. Ha entrado dentro. Lo tengo justamente a mi derecha. Damiano? Damiano? Damiano me la encontré ahí, eh? Hostia! Qué susto, tú! What the fuck? Mira que el otro me ha quitado un poco de vida. El otro... Este va a caer... Ha caído aquí. Ha hecho muy bien este. Acaba de tirar uno. Creo que voy a subir aquí arriba, eh? No volví sin paracaídas. A ver... Nos cierro a la derecha. Así que el de abajo no tiene por qué subirnos. Pero los de la izquierda tienen que venirnos. Uh, nada. He saltado. He saltado ya. No. No quiero gastarlo todo en ese pavo porque a ver si me viene el del escudo luego y la cagamos. Tengo uno debajo de mí. He escuchado como activaba el UAV. No sale nadie más. Pusiendo a alguien para la izquierda. Tienes que salir, amigo. Está muerto por gas. Quedan dos. Dos. Tosiendo. Uno. No te salvas con el humo, amigo. Me falta solo una más, gente. Qué bueno. Vamos a ver dónde está. Eh. Vale. Adiós. ¡Suuu! ¡Que hace un Pokémon! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! Me lo equipoo. Pistola me lo equipoo. Y para acá, para acá, para acá, me vienen de la derecha. Muertísimo. Rich Piana. Todos estos, uno, dos, tres, cuatro enemigos, están fuera de zona. Las cajas siempre caen en el borde de zona, en un principio ya. Los cuatro enemigos, los cuatro propietarios de estas cajas, tienen que venir hacia mí. Tienen 30 segundos. Tengo autorredes, tengo autorredes. Me miran del cielo. Se ha cabreado. A la izquierda he visto una sombra. Me mata, tú. Qué bien lo ha hecho. ¡Hostia! No me mates, no me mates, no me mates, no me mates, soy bueno. Se ha muerto el otro por más. De arriba. Hay mucha gente para el lado izquierdo. Dejado hay uno. Perro, ¿dónde vas? Sí, no se va. Sí, sí, sí. Ya. Se quiere ir sin despedir el perro. Ha caído uno en lateral derecho. A ver si lo podemos ver. Hijo de puta. Locos, tú, me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta, tío, esos hot mix. Ojalá fuesen todos así. Había uno ahí arriba, ¿no? Que disparó el de abajo. De abajo, creo que he echado hierba. ¿Esto? ¿Qué? Bien. O. A. O. Enemigo activo. Casi, que miedo. ¡Hostia! ¡Que se me recurra! Me encanta, gente, me encanta. ¡No, yo quería matar a ese! ¡Ese es el que insulta! ¡Este no insulta! ¿Porta metálica? Vamos a quedar... Perdón, tenemos una arriba. Lo he hecho muy bien. Lo he hecho muy bien, pero yo mejor. Activo a alguien la torre UAV de atrás. Tenemos uno debajo de nosotros. Yo escucho los pasos. Justamente está aquí abajo de nosotros, ahora mismo. Por atrás, el de la torre UAV. No sé si habrá pasado ya. Vamos a cruzar enfrente. Ya se están disparando por aquí. ¡Venga, mirad del otro lado! Oh, tiene trofe, hijo de su madre. Vamos a ver si para eso el trofe. Me ha pasado. ¡No! Oh, está ahí dentro. Más estancia. Juego, por favor. No me hagas esto. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces así conmigo? Está aquí. Está a mi derecha, ¿eh? Yo creo que no debería de saber que estoy yo aquí. Voy a ver. ¡Hero le hier! ¡��甚麼 tiempo! ¡Suscríbete! ¡ch!!! ¡música ¡por favor!